¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos. Y hoy os traigo otro nuevo vídeo más de la pedazo de serie Assassin's Creed 1, ¿vale? Lo estamos jugando en Xbox 360 y hoy nos toca jugar la parte número 25 ya, si mi memoria no falla, ya van bastantes partes, la verdad. Y nada, estamos aquí en Jerusalén, ya por fin toca poner rumbo a hablar con el jefe de la casa de asesinos que estamos justos aquí ya, ¿vale? Guardamos la partida y nos empieza aquí en la sede central de asesinos. Ya hemos hecho todo lo secundario que teníamos que hacer en el barrio rico de Jerusalén, ¿vale? Ya en la anterior parte salvamos a los 12 ciudadanos que había, ¿vale? Y se nos han desbloqueado, pues bueno, diferentes grupos de eruditos, vigilantes, etcétera, etcétera, que nos harán más fácil la huida, ¿vale? Cuando tengamos que escapar al asesinar al asesino que tenemos que asesinar, valga la redundancia. Muy bien, pues no voy a enrollar mucho más, en este vídeo vamos a asesinar al asesino que nos han encomendado al Mualim, ¿vale? Así que vamos para allá, estamos aquí en la casa de asesinos, vamos a hablar con el jefe. La paz sea contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. ¿Qué quieres? Al Mualim me ha pedido. Alguna tarea humillante para que pueda redimirte con ella. Venga, suéltalo. Muy bien, esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra a ciudadanos en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será pan comido. Juego de niños. Hay que ver. Qué arrogancia. ¿Has terminado? ¿Te has satisfecho de mi información? No, pero tendrá que servir. Muy bien. Nos va a dar la pluma. Aquí está. La cogemos. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos hazlo en silencio. Muy bien. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Un poquito borde, ¿no? El guarda de aquí, de la casa de asesinos. Investigación completada. Talal inspecciona diariamente su almacén. Atacaré durante su próxima inspección. Vale, el hombre que tenemos que matar se llama Talal. Así que nada. Pues si vemos aquí en el mapa. Vale, ya se nos ha desbloqueado el punto de interés al que queremos ir. Que no es ni más ni menos que el objetivo del asesinato. Así que ponemos marcador. Y nos dirigimos hacia allá sin vacilar. Así que vámonos para allá. Vale. Está a unos 200 metros. No es mucho tampoco. Así que me prefiero ir por el tejado, la verdad. Vamos a ir por aquí. Vale. Vamos a subir por las escaleritas. Y nada, vamos a ir a asesinar a nuestro tercer objetivo ya, ¿eh? Derrotamos... A Garnier en Acre. Y... ¿Cómo se llamaba el otro ahora mismo? No lo recuerdo. En Damasco. No recuerdo ahora mismo el nombre del primer hombre. Pero bueno, ya van dos. Y en este vídeo derrotaremos al tercero. Vale, ahí hay un arquero. Vamos a eliminarlo de manera silenciosa. Sin que nos vea, ¿vale? Ahí estamos. Delujo. Yo creo que sí que llegamos. No, mierda, no llegamos. No. No, no llegamos por aquí, ¿vale? No importa. Vale. No sé cuántos cuchillos llevamos. Vale, llevamos cinco. Vamos cargados de cuchillos. Lo cual viene perfecto. Vamos para el logro. Ya me quedarán poquitas. Vale. Vale, aquí tenemos un grupo de eruditos cerca, ¿vale? Que lo vamos a utilizar para colarnos en la guarida. Ok. Nos mezclamos. Vale, este es el primer consejito para entrar en la fortaleza donde se encuentra Talal. Vale, tenemos que usar el grupo este de eruditos si no queremos pelear. Y nos evitamos así enfrentarnos a los guardias. Porque ellos mismos nos van a guiar hasta donde se encuentran por ahí, ¿vale? Por esa zona tenemos que acceder. Y aquí, camuflados entre la muchedumbre, nos colaremos. Se han parado. A ver si... Ahí está. Siguen avanzando, ¿vale? Como veis, como buenos asesinos que somos, nos vamos filtrando. Ahora nos van a abrir el paso. Ahí está. Perfecto. ¿Lo habéis visto? Qué bien. Os aconsejo seguir aquí aún camuflándoos por si acaso. Vale, aquí hay otro guardia. Vamos a seguir avanzando un poquito más, ¿vale? Con ellos. Vale. Perfecto, pues ahora sí vamos a acceder. Tenemos que venir por aquí. Por esta parte de aquí, ¿vale, chicos? Memoria del antepasado sincronizado. ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún favor. ¿Encarcelarlos? Los mantengo a salvo mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. He sido estúpido al traerte. Al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo de sobra. Muéstrate ya. Nos abren aquí la puerta. Tienen aquí a esclavos. ¡Socorro! ¡Sálvame! Fíjate. Vale, pues vamos a entrar. ¿Quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres? ¿Eh? No. Todo eso lo he hecho yo. Ahora sale a la luz. Para que te haga un último favor. Vale, la cosa se pone interesante. Ahora nos tenemos que enfrentar a los guardias. Aquí estoy. Ya me tienes. ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí. Arreglemos esto con honor. ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte. Ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. Así aprenderás a no hallar morada. Vale, cuidadito aquí con los guardias. La primera contra. Perfecto. Vale, perfecto. Ahí, buena. Aquí tenemos un poste para lanzarlos. Mierda. Tienes un tiradito ahí. Vale, perfecto. Quedan tres. Cuidado. Vale. Las peleas ya se van poniendo mal. Los punitores antes. Paran de lanzarles. Sí. Mierda. Vamos a ponernos más por la espada. Por la espada. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Vamos a empezar a morir. Mierda, eh. Es que morimos, eh. Ese me ha retirado un poquito de vida. Mierda. Vale, ahí. Vale. Perfecto. Vamos. Mierda, eh. Cuidadito, cuidadito. No, 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 no. Vale. A la hora, vamos. Va, buenísimo. Bien. Vale. Subimos por aquí. Se va, se va por ahí. Cuidado con el arquero. Nos picamos. Vamos al Tair. Hemos estado cerca de morir, eh. Vale, ahora tenemos que perseguirle. Ahí estamos. Ya no tienes donde huir. Confiésame tus secretos. Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que triunfe. Al Mualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa, pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? Pobres, putas, adictos, leprosos. ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No. Yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No. Tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí. Eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender. Como ninguno de los tuyos. ¿No ves la ironía en todo esto? No. Parece que aún no. Pero la verás. Bueno, pues nos toca huir ahora, chicos. Estará el muerto. Ahora sí que ya nos toca huir. Vale, por lo menos tenemos toda la vida. Mierda, mierda. Vale, a ver si aquí no nos ven. Si se pone ahí con el... Ahí estamos. Perfecto. Vamos a subirnos por aquí, por las escaleras. Nos hemos zafado de los guardias. Vale, chicos. Pues ahora ya con todo hecho nos toca volver a la casa de asesinos a informar de que hemos cumplido nuestro objetivo y hemos asesinado a Talal. Así que vámonos para allá. Por aquí no nos toca huir. Vale. Vamos. Ha estado dura la batalla. Es todo a punto de morir, pero al final, bueno, lo hemos completado. Vale. Aquí está la casa de asesinos. Vamos y hablamos. Altaid, me alegro de verte de vuelta. ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido. Talal está muerto. Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe. ¿Has olvidado qué significa ser sutil? Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. No. Un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik. Pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al Mualim. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Este tío es un borde. Vale, pues nada. Asesinato completado. El objetivo ha sido eliminado. Regresa con al Mualim. Perfecto, chicos. Objetivo completado. Otro asesino muerto. Vamos a ver qué nos depara ahora. Maldita sea. ¿Cuál es el problema? Tengo lecturas de temperaturas raras. El ánimo se está recalentando. Dios, siempre pasa algo. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé. Estos retrasos son inaceptables, señorita Steelman. Quiero un informe de progresos cada hora. Esto tardará un rato, Desmond. ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa. Y esto también es un borde. Madre mía. Vale, pues parece ser que el ánimo se ha jodido un poco aquí. No sabemos por qué. Vamos a ver si Lucy quiere hablar con nosotros. No parece ser. ¿O sí? ¿Por qué siempre te está gritando? Es su máquina. En teoría. Pero él no la construyó. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? No. Abstergo tiene un equipo de ingenieros. Aquí no faltará nada. Pero yo supervisé el montaje. Supongo que por eso la toma conmigo. Es un capullo. Está sometido a presión. No me puedo creer que defiendas a ese tío. Warren me salvó la vida. Si quiere darme voces, pues... Vale. A ver si quiere volver a hablar. ¿Cómo que te salvó la vida? No eres el único que no puede volver a casa por la noche. O sea que tú también estás prisionera. Cuando contactaron conmigo, estaba acabando el doctorado. La universidad me había dejado claro que no tenía futuro allí. No les gustaba el tema de mi tesis. Lo llamaban pseudociencia. Decían que si me quedaba, desacreditaría la institución. En todas partes igual. Universidades, empresas que me entrevistaban. Pronto me quedé sin blanca y sin tiempo. Estaba a punto de servir mesas. Y recibí una carta. ¿De Vidic? Había seguido mi carrera desde antes de mi graduación. Creí en mi trabajo y quería conocerme para hablar de mi futuro. No imaginas la ilusión que me hizo. Me reuní con él. ¿Qué tenía que perder? ¿Y te ofreció un trabajo? Sí. Aquí, en Abstergo. Ayudando en el proyecto Animus. Demostraría que mis teorías eran ciertas y mis profesores se equivocaban. ¿Cómo iba a rechazarlo? Me he perdido la parte en que te conviertes en prisionera. A veces me pregunto si no estaban detrás de todo. Si no lo manipularon para llevarme a un estado de desesperación. Pueden hacerlo. Como cualquier cosa. Cuando accedí a venir aquí, no me lo pensé. Ellos me dijeron que estaría encerrada. Seis meses, un año... Cuando lanzaran el producto, ya no habría que mantener el secreto. Pero hasta entonces sería huésped de la compañía. Al menos, eso me dijeron. ¿Y cuando acabaste el Animus? Vinieron mientras dormía. Tres tipos. Armados. Me sacaron de la cama. Dios. Lo peor es que les conocía. Uno de ellos, Richard, a veces comía con él. Y ahora iba... Estaban haciendo bromas. Traté de zafarme. Y él me pegó. Fue entonces cuando me dijo que iba a morir. Dios mío, ¿qué hiciste? Nada. Seguí diciéndome que eso no era real. Entonces apareció Warren. Les ordenó que me soltaran. Y le hicieron caso. Dios santo. No es un hombre feliz, Desmond. Ni siquiera diría que es buena persona. Pero me salvó la vida. No volvieron a por mí y Warren dijo que nunca lo harían. Aún sigues aquí trabajando para esos chiflados. Pero estoy viva. Ahora debo ocuparme de reparar el Animus. Hasta mañana, Desmond. Joder, buena historia nos ha contado aquí nuestra amiga Lucy. Vale, recordad que esto lo hago por los diálogos, ¿vale? Hay un logro o trofeo perdible. Y es que si no puedes hablar con Lucy todas las veces, pues que acabes una secuencia y demás. Para que ella os vaya contando historietas. Y un logro es hablar todas las veces posibles, ¿vale? Vamos a volver a hablar una última vez a ver si podemos. ¿No estás cansado? Vale, si ya nos dice eso, quiere decir que ya no tiene más diálogos. Ahora no puedo hablar. Ok, perfecto. Así que nada, otro diálogo más completado. Vamos a ver por aquí si hay algo interesante. No me deja interaccionar con nada, ¿no? No, vale. Perfecto, pues nos podemos ir ya hacia la habitación. Ya hemos completado los diálogos con Lucy. La verdad, además, bueno, aparte del logro, es interesante porque nos enteramos de parte de la historia y de su tiempo atrás. ¿Qué demonios? ¿Alguien ha estado aquí? ¿Nos han entrado aquí o qué? Parece una contraseña de acceso. Joder, ¿por aquí no podemos pasar? Sí. Este es el baño aquí con nuestra duchita. Eh, curioso, curioso. Vale, pues puesto que ya no parece que no se puede hacer nada más. A ver. Vamos a ver si podemos hacer algo más o ya no. Mira, ya no está Lucy. Vale, dejadme que investigue, ¿vale? Un poquito por si hay algo que nos perdemos o algo. Mira, ahora aquí me deja. Escribir contraseña. Escribir contraseña. Acceso denegado. Salir del ordenador. Vaya, por Dios. Está bloqueado el de... El del hombre. No me acuerdo ahora mismo el nombre del hombre que hay. Y a un bolígrafo. Nos lo hemos guardado. ¿Me dejará interactuar con el ordenador? Sí. Escribir contraseña. Acceso concedido. Bienvenida, Lucy. Vale, a ver si tenemos correos que leer recibidos. Cinco, vale. Creo que estos ya los leímos en su día. Ah, vale. El hombre es Warren, ¿vale? Warren Bidick. Vale, esto ya lo... Estos dos correos los leímos en su día, ¿vale? Cuando tocaron. Vamos a leer estos. Warren Bidick. Leila. Este también lo creo que... Ah, estos tres los leímos. Vale. Entonces estos son los nuevos. Nancy Nilop, archivo del caso 1394, Leila Marino. Señorita Stillman, lo siento, pero no estoy autorizada a hablar sobre esta empleada o las circunstancias en las que abandonó la compañía. Fecha 4 de septiembre a las 7.48 de Lucy Stillman a Nancy Nilop. Asunto Leila Marino. Querida Nancy. Vamos a ver. Le escribo para preguntarle sobre la muerte de una antigua empleada llamada Leila Marino. No sé si usted trabajaba en ese tiempo, septiembre de 2007, en la empresa. Al parecer hubo un accidente, pero he podido conseguir información sobre el mismo. Según el despacho del forense, su archivo se ha sellado. Si fue a un suicidio, ¿por qué es una información secreta? Atentamente, Lucy Stillman. Uy, uy, uy. Aquí hay algo que no huele bien, ¿eh, chicos? Aquí me parece a mí que hay algo que no cuadra. Warren Bidick. Respuesta al archivo del otro correo. Dice, se suicidó aparentemente por una relación con un chaval llamado Neumann. Déjalo, ya sabes lo que dicen. No metas tu pan en la cacerola de tu empresa. A fecha 4 de septiembre a las 2 y cuarto de mediodía de Nancy Nilop para Lucy Stillman. ECC, Alan Rikin, Warren Bidick. Asunto, archivo del caso. Vale, señorita Stillman. Me temo que no puedo responder más a su pregunta. He puesto a Alan Rikin en copia de este email. Por favor, diríjase a él si tiene otras preguntas. Gracias. Nancy dice, no comprendo por qué es tan difícil acceder a esta información. Nunca había oído que una empresa tuviera la capacidad de declarar un informe forense, información propietaria. Es simplemente ridículo. Era mi amiga. Solo quiero saber qué le ocurrió. Lucy. O sea que parece ser que aquí hay una chica que murió, ¿vale? Dicen aparentemente que se suicidó, pero no sé yo si creerme eso al 100%. Y bueno, ya están leídos los dos correos, ¿vale? Vamos a salir ya del ordenador. Y ahora sí que ya no se puede hacer nada más. Así que nos vamos a nuestro cuarto a dormir para seguir avanzando en la historia, ¿vale? Vale, aquí ya no se puede hacer nada más, ¿no? Aquí en el armario, evidentemente, ¿no? Pues nada, a la camita. Vamos a ver qué nos depara. A la mañana siguiente. Arriba, amigo. Tenemos todo un día por delante. Le veo de buen humor esta mañana. La señorita Stilman ha hecho modificaciones en el Animus. Ahora podrá estar en su interior aún más tiempo. Y seguir con la caza del tesoro. Este es un negocio serio, señor Miles. Creo que no acaba de apreciar del todo el trabajo que hace Abstergo. Tal vez porque en realidad no sé a qué se dedica. A cambiar el mundo. Todos los días, en cientos de formas. Además, ¿sabía usted que cada descubrimiento individual del pasado milenio, sea médico, mecánico o filosófico, proviene de Abstergo o de sus predecesores? Una afirmación muy audaz. ¿No le parece que exagera un poco? Ni lo más mínimo. Oh, no nos atribuimos ningún mérito. Eso despertaría demasiadas sospechas. Elegimos a los beneficiarios con sumo cuidado. ¿Por qué? No es obvio. Para seguir teniendo el control. ¿Pero cómo? ¿Qué les hace tan especiales, tan listos, como para inventar todas esas cosas mientras los demás damos tumbos como idiotas? En realidad, no las inventamos. Las encontramos. ¿Encuentran? Son regalos, señor Miles. De aquellos que vinieron antes. Continuaremos esta discusión luego. El tiempo apremia. Vale. A ver si me deja moverme. Ahora. Buenos días. Ya. Hola. Vale, pues nada. Vamos a ver qué más cositas hay por aquí. Y hay una curiosidad. Y es que si nos acercamos a Warren por la espalda... Ahí está. Le podemos coger un bolígrafo de estos. ¿Vale? No sé realmente cuál es la finalidad. No sé si hay un logro o trofeo. Pero bueno, ahí está. Hemos mangado el bolígrafo. Vale. Vamos a hablar con Lucy a ver si quiere conversación. Y si no, pues comenzaremos ya... La nueva memoria. Parece ser que no. No, ¿eh? No quieres hablar. Vale. Bueno, pues... Nada, chicos. Quiero comprobarlo otra vez. Para no perder el logro. Vale, no. Pues nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a pausar el vídeo. Nada. Una parte un poquito más larga al final. Casi media horita, creo que, de vídeo. Hemos cumplido el objetivo del vídeo de hoy. Que era asesinar a Talal. ¿Vale? En el barrio rico de Jerusalén. Y también nos estamos enterando de la historia un poquito de Lucy. Que nos ha estado contando aquí en el Animus. Los diálogos y demás. Sé que igual se os hace un poquito pesado. Pero bueno, es parte del juego. De un logro de ellos. ¿Vale? Hablar con Lucy todas las veces que podamos. Y nos darán un logro al final. Así que nada. En el próximo vídeo empezaremos nueva memoria. Nuevos asesinatos. Nuevos destinos. Así que nada, chicos. Lo que siempre os digo. Espero que os hayáis divertido. Que hayáis pasado un rato agradable aquí en compañía de un servidor. Si es así, demostrádmelo a likes. Apoyar el vídeo a muerte. Suscribiros. Y activar la campanita para no perderos ninguna notificación cuando subamos vídeo en este canal. Ya que estamos muy activos. Cualquier comentario en la cajita de comentarios será bien recibido y respondido. Un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.